Un ejemplo de vea de un ángulo que el lado terminal se ubica en el cuarto cuadrante, cuarto cuadrante Busquemos cual de estos está en el cuarto cuadrante Tenemos la opción A dice menos pi cuartos, lo pasamos a grados por 180, como me da negativo le sumo 360 Y me da 315, está en el cuarto cuadrante La opción B dice menos 3 cuartos, lo multiplicamos por 180, me da menos 135 Y le sumamos 360, me da 225 ¿Por qué le sumo 360? Porque el ángulo es negativo Y me están pidiendo un cuarto cuadrante, este está en el tercero La opción C dice menos 5 cuartos por 180 para pasarlo grados, como me da negativo le sumo 360 Y me da 135 que está en el segundo cuadrante Y menos un quinto, lo pasamos a grados, me da menos 36, le sumo 360 y me da 324 324 que está en el cuarto cuadrante Y me están preguntando cual de ellos dos, o sea, este o este tiene un ángulo de referencia de 45 Para encontrar el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante es 360 menos el ángulo Entonces 360 menos 315 Son 45, por lo tanto la opción A va a ser la opción correcta A van a ser la opción correcta ¿Por qué? Si está en el segundo cuadrante makan chico La opción correcta ¿Por qué? Terra poraaaa